¿Y vos? ¿Qué es la luz? Ay, yo aquí Cuando yo era chiquita, mi mamá me decía que tengo que ser bien mujer, que no tengo que ser carichina. A mí no me decía eso, pero me decía que soy carichona. La, 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 la. Se descubre mi escondite Traspasando la superficie dura de tu cuerpo Se deshace la sonrisa Mi escondite se pierde, se pierde Mis brazos sobre el sillón rojo Mis brazos abriendo el suelo Mis brazos sobre el sillón caeré Los misterios caen a tu lado Cuando la noche es negra La noche viene negra Solo un secreto al amanecer Amar con mis dudas Amar con mis piernas Se ve que la vida No hay respuestas Amar con mis dudas Amar con mis piernas Se ve que la vida No hay respuestas Y vos, cuando vuelves Hables tanto tiempo No te asonas Eres una ingrata Tú eres una ingrata Y vos, cuando vuelves Y vos, cuando vuelves Amar con mis piernas Y vos, cuando vuelves No hay respuestas No hay respuestas Y yo te asos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!